La pobreros a que caen, la muerte brinda de esta noche a disfrutar De esta nueva, hay una calva que recuerda que pongo ignorar Aníbal, tomándate en el cajero, sin querer avanzar ¡Un chiquillo! ¡Un chiquillo! ¡Un chiquillo! ¡Un chiquillo! Si tú pasas por la ropa, no sabías que te quede de llegar Y en la avenida, ¿verdad? Con pantalón y dolor de la poderosa De la ciudad de Cana Dios ha venido a ir a Con la dignificación de la poderosa De la ciudad de Cana Tus sueños están sonando la noche entera De la canta que nunca esperas ¿Cuánto para tu poder? Sí No sonó que chica, está marcando el tiempo No sonó que chica, está marcando el tiempo No sonó, que chica está sonando la noche No sonó que chica No sonó Hola, bonitita Hola Hola